Villa Caballo Blanco, de Agatha Christie, sobre el envenenamiento, inspiró a uno de los asesinos en serie más brutales de la Rusia moderna, Vyacheslav Soloviev. El libro se encontró en su casa e incluso se leyó en su juicio. Soloviev se deshizo de su mujer, su hija, su amante, mató a un recién nacido, a una anciana enferma y a un investigador. Quedó impune con facilidad. Desde fuera parecía que todas sus víctimas morían por causas naturales. Los venenos que utilizaba para matar no dejaban rastro. Hoy en el vídeo, el material de la publicación 86, RU, la historia de uno de los asesinos en serie más brutales de la Rusia moderna. ¿Cómo sucedió todo y por qué la esencia de Vyacheslav Soloviev notó solo su propio padre? A principios de los años 90, Vyacheslav Soloviev trabajaba en una estación de servicio y vivía con su familia en un pequeño piso a las afueras de Yaroslav, en un lugar donde detrás de los gigantescos rascacielos no hay más que campos. En el pasado Soloviev, una infancia acomodada, su padre, un ejecutivo en la fábrica más grande de la ciudad, su madre, un ama de casa problemática, el servicio en el Cáucaso y el trauma recibido durante el mismo. En el presente, el futuro maníaco tenía un ama de casa, Olga, una hija adolescente, nastia y afición al juego. Olga, cansada de vivir endeudada, expresaba de vez en cuando sus reclamaciones a Vyacheslav por la difícil situación de la familia. El futuro maníaco culpaba a su mujer de sus fracasos. Dos años antes del primer asesinato, leyó un artículo en un periódico en el que se contaba que un marido de los Urales había matado a su mujer con veneno y luego había decidido envenenar a su socio. Recuerda Dmitry Andrianov, que resolvió el caso del envenenador de Yaroslav hace 12 años. Entonces era investigador en la fiscalía, ahora es fiscal de distrito. El veneno utilizado le permitió hacerlo de forma latente, es decir, disimular el efecto del veneno bajo otra enfermedad del organismo. La idea de la posibilidad de un asesinato impune nunca volvió a salir de la cabeza de Vyacheslav Soloviev. Soloviev encontró en Yaroslavl una dudosa oficina de venta de productos químicos y compró varios tipos de polvos con metales pesados. Vyacheslav gastó menos de 10.000 rublos en una dosis que podía matar a más de 100 personas. El veneno con metales pesados que Soloviev utilizó para matar a la gente es inodoro e insípido. Está clasificado como veneno altamente tóxico y es mortal. Entra en el organismo a través del sistema respiratorio, la piel intacta y el tracto digestivo. Cuando se ingiere, el veneno se descompone sin dejar rastro. La desventaja para el envenenador es que su efecto mortal es inmediato. El segundo veneno dejaba rastros en el organismo, pero actuaba lentamente y provocaba alguna enfermedad, explicó Dmitry Andrianov. Durante los meses siguientes, Vyacheslav se entrenó, leyó, calibró las proporciones, lo probó en sí mismo, se administró inmediatamente el antídoto y volvió a intentarlo. Finalmente, envenenó a un gato y se dio cuenta de que había llegado el momento. Pero pongámonos en antecedentes, ¿quién es Vyacheslav Solovyov? Vyacheslav Solovyov nació el 12 de marzo de 1970 en Jaroslavl. Creció en el seno de una familia completa. Su padre y su madre eran obreros normales. En la infancia, solo Vyacheslav no se diferenciaba de sus compañeros. En 1988, ingresó en el ejército y acabó en la división de tropas internas que lleva el nombre de Tzerchinsky, donde recibió una grave herida. Tzerchinsky, donde recibió una grave herida en la cabeza, al caer de una torre. Después de eso, el joven empezó a tener arrebatos de ira inmotivada. Según algunos informes, durante su estancia en el hospital, Solovyov asfixió a su compañero de pabellón con una almohada tras una discusión, pero se salió con la suya. El caso se silenció. De vuelta a casa, Solovyov se casó. Con su futura esposa Olga, que le esperaba desde el ejército, se conoció en el instituto. La joven familia se instaló en un piso de tres habitaciones en Leningradsky Prospect, que les regaló el padrastro de Olga. En 1989, tuvieron una hija, Nastia. El maníaco decidió deshacerse de su mujer con el primer veneno, el que se descompone sin dejar rastro en el cuerpo. El 19 de noviembre de 2003, Solovyov introdujo una sustancia mortal en el pescado frito de su esposa. Ella enfermó inmediatamente. Solovyov se asustó y llamó a una ambulancia. En el hospital, Olga consiguió sacarla. Solovyov se dio cuenta de que era peligroso utilizar el primer tipo de veneno. Podía ser descubierto. Por lo tanto, después de que Olga fuera dada de alta, Vyacheslav decidió utilizar otra sustancia, dijo el investigador. El 9 de diciembre de 2003, el maníaco puso polvo venenoso en el café de su mujer. Olga tomó un sorbo. Su corazón latía con fuerza. Su pecho se oprimía de asfixia. Fue hospitalizada. Por la noche, Olga había muerto. El diagnóstico de los médicos fue coma de etiología incierta. Solovyov lloraba mucho la muerte de su esposa. O mejor dicho, le gustaba fingir que lloraba. El maníaco acudía regularmente al cementerio, llorando desafiante. Los vecinos sentían lástima por el joven viudo, sobre cuyos hombros, además de la pérdida, recaía el cuidado de una hija adolescente. Solovyov fascinaba. No solo estaba fuera de toda sospecha, sino que estaba rodeado de la simpatía de la gente. Vyacheslav concibió un nuevo asesinato incluso antes del funeral de Olga. Durante mucho tiempo fue molestado por su vecino Michael, un vago y un borracho. Solovyov decidió su destino. A Vyacheslav no se le ocurrió nada mejor que mezclar veneno con caviar rojo. Quería tratar al vecino. Puso el tarro abierto en su frigorífico hasta un momento mejor. El vecino Michael, por una feliz coincidencia, se fue de juerga. El caviar se quedó en la nevera, recuerda la investigadora. Mes y medio después de la muerte de su madre, a finales del invierno de 2004, Nastia, de 14 años, fue al hospital. La niña vio una lata vacía en el frigorífico y comió un bocadillo con caviar envenenado. La hija del maníaco pasó un mes en el hospital. Nastia se quedó calva, dormía mal y apenas se movía. Le dolía todo el cuerpo y tenía los órganos dañados. En marzo de 2004, le dieron el alta para recibir tratamiento. Nastia pasó algún tiempo en la dacha de sus abuelos, los padres de Vyacheslav. Mejoró durante un tiempo. Durante seis meses, Soloviev contempló el tormento de su hija, pero el miedo al castigo era más fuerte que el amor por la niña. No confesó, no explicó a los médicos lo que le pasaba, aunque podría haberle salvado la vida. A finales de agosto, la enfermedad, incomprensible para los médicos, se apoderó de Nastia. Murió. Tras la repentina muerte de su nuera y la prolongada enfermedad de su nieta, el padre del maníaco sospechó que algo iba mal. Valerie llamó la atención sobre una pequeña rareza en el comportamiento de su hijo. Cuando el maníaco tuvo en sus manos el informe de la autopsia de Nastia, no lo miró. Abrió solo el inserto con los resultados del examen químico. No se encuentran sustancias venenosas, leyó delante de su padre Vyacheslav y cerró de golpe el acto. En la voz de su hijo, Valerie percibió un alivio apenas perceptible. Tras enterrar a su mujer y a su hija, Soloviev mantuvo la imagen de viudo infeliz. Y funcionó. Soloviev fue creído. Un par de meses después del funeral de Nastia, el maníaco empezó a salir con Irina Astakova, que vendía cosas en el mercado. En diciembre de 2004, la pareja se fue a vivir junta. Vyacheslav se aburrió rápidamente de la nueva relación. Maniac decidió obligar a Irina a dejarle. Soloviev le insinuó que estaba hechizado. Dijo que si Irina no se separaba de él, acabaría como todos los demás, en el ataúd. Irina, ya sea por fuertes sentimientos o por el deseo de salvar a Vyacheslav, se quedó con él. Ni siquiera se dejó convencer por las advertencias del padre del maníaco. Valerie, tras conocer a la nueva compañera de su hijo, decidió contarle la muerte de su nuera y su neta. Le explicó que sospechaba que su hijo era culpable de algo malo. Intentó convencer y proteger a Irina. Sin embargo, ella se limitó a ignorar al anciano. Slava acude a brujos y videntes. A su alrededor se formó un biocampo espejo, que le afecta negativamente a él y a los demás. Discutió con su suegro Irina. En enero de 2005, Soloviev empezó a echar regularmente veneno a su amante en el café de la mañana. Cada vez estaba peor. Irina se desvanecía ante sus ojos. En abril fue al hospital. Para entonces, la mujer estaba calva, confusa e incapaz de moverse. El tratamiento no sirvió de nada. En los primeros días de mayo, Irina murió. Un año después, Soloviev se juntó con Tatiana Ivanova. Nombre cambiado. Ed. Tatiana tenía dos hijas pequeñas. Trabajaba como entrenadora deportiva. Soloviev también trabajaba. Su unión parecía incluso normal. Entre el asesinato de Irina y las siguientes víctimas, el maníaco se entretuvo deslizando una pequeña cantidad de veneno en el café de los compañeros de trabajo. La dosis no era mortal, pero provocaba diarrea, vómitos y dolor abdominal. Le gustaba ponerlo en el café del conductor antes de salir. Se subía al coche y empezaba a conducir. El conductor salía corriendo del coche y corría hacia los arbustos, explicó el investigador Dmitry Andrianov. Las bromas con veneno terminaron en junio de 2006. El envenenador decidió ajustar cuentas con Tatiana tras una pequeña disputa doméstica. Soloviev esperó un momento oportuno para colarle el veneno. En ese momento, llevaban saliendo unos seis meses. A mediados de mes, Soloviev viajó con Tatiana a casa de su abuela en Krasny Profintern. Como invitados, charlaron y tomaron té. Vyacheslav pensó que el momento para el asesinato es ideal. Especialmente la venganza por las ofensas puede ser doble. Matar no solo a la amante, sino también a su anciana abuela Taisia. Dejado solo en la cocina, Soloviev puso veneno en una jarra de bocaditos. Lo vertió en vasos. Tanto Taisia como Tatiana bebieron el veneno. Casi inmediatamente empezaron a mostrar síntomas. Las mujeres vomitaron. Perdieron la sensibilidad en las manos. Se les cayó el pelo como después de la radiación. La anciana Taisia murió en agonía un par de días después. Para Tatiana, la dosis no fue mortal. Sin embargo, tardó mucho en recuperarse. Tuvo que volver a crecerle el pelo ralo y tomar muchos medicamentos para el funcionamiento normal de sus órganos internos. Tras enterrar a su abuela, Tatiana siguió viviendo con el envenenador. La pareja se mudó a un apartamento comunal en la calle Trufanova. Tatiana y Soloviev compartían el apartamento con una familia joven. La hermana de Tatiana, María, nombre cambiado, nota del editor, su marido Alexei y su hijo recién nacido Sashenka vivían en la casa de al lado. El maníaco no despertó sus sospechas. El 23 de febrero de 2007, Alexei y Soloviev estaban sentados en la cocina bebiendo en honor de las fiestas. De repente, María entró corriendo. ¿Cuánto puedes beber? Gritó la esposa de Alexei y cogió una botella de vodka de la mesa. En un arrebato de ira, María vierte el contenido en el fregadero. ¡Zorra! Gritó Soloviev. En su mente, sentenció a María. Una semana después, el 3 de marzo de 2007, el envenenador vertió el veneno en una garrafa de agua que solo utilizaban los jóvenes padres. Pronto empezaron a mostrar síntomas ya conocidos. Dolor abdominal, caída del cabello, náuseas. El 5 de marzo, Sashenka, de un año, ingresó en el hospital infantil. Leer el historial médico de la pequeña paciente me pone la piel de gallina. Con síntomas de daños en el sistema nervioso central y periférico, el tracto gastrointestinal, la piel, las mucosas, el corazón, los órganos respiratorios. Letargo pronunciado, sueño inquieto intermitente, vómitos, dejó de ponerse de pie, equimosis, hemorragia intradérmica en la frente, zona de hiperemia en la mucosa de la mejilla, dificultad para respirar de hasta 60 por minuto, frecuencia cardíaca, 1.36 por minuto, mucosidad en las vías respiratorias, depresión de la conciencia. Ese mismo día murió Sashenka. Pronto sus padres también fueron hospitalizados. La lógica del médico condujo a una investigación. María y Alexei fueron trasladados al hospital en estado grave. La dosis de veneno que entró en sus cuerpos fue enorme. Los médicos que trataron a la pareja recuerdan que muchos de los órganos de María y Alexei estaban afectados. Les lavamos la sangre, les extrajimos plasma, restauramos los nervios y el músculo cardíaco con medicación. Alexander Malijin, médico del hospital clínico, teníamos la sospecha de que se trataba de una intoxicación por metales pesados, según el cuadro clínico. Pero se desconocía de qué tipo y cómo. En aquella época, el trabajo de los laboratorios toxicológicos estaba mal organizado en la región de Yaroslavl. Los centros determinaban solo las sustancias que inicialmente se llamaban así. El mismo nivel había en medicina forense, dijo el médico que trató a los cónyuges, Alexander Malijin. Los análisis de María y Alexei se enviaron a un laboratorio toxicológico de San Petersburgo. Los resultados del estudio confirmaron las sospechas de los médicos. Los cónyuges pasaron dos meses en el hospital y cuando salieron, escribieron una declaración a la policía. Así empezó para mí esta historia. En la primavera de 2007, la fiscalía de Tzerzhinsky recibió una declaración de Alexei. Denunciaba el envenenamiento, la muerte de un niño. Alexei planteó la cuestión de tal manera que Vyacheslav Soloviev vivía con ellos. Y tenía, dijo Alexei en ese momento, en extrañas circunstancias varios parientes cercanos murieron en sucesión. Recordó el investigador Dmitry Andrianov. Los hechos del envenenamiento fueron únicos. Tal en la práctica de los investigadores nunca ha sido. Y no solo en la región de Yaroslavl, sino en todo el país. En ese momento nos animamos y empezamos a trabajar. Para entonces ya se había recopilado casi todo el cuadro. En 2003, muere la mujer de Solovyov, la causa de la muerte. Coma de etiología poco clara. Seis meses después, muere Anastasia Solovyova, de 14 años, también de etiología incierta. Más tarde, muere Irina Astajova. Enumera el investigador. Los investigadores empezaron a averiguar si Solovyov tenía antecedentes penales. Resultó que sí los tenía. El envenenador se metió una vez en una pelea de borrachos y apuñaló a su oponente con un cuchillo. Resultó que el caso fue investigado por Valery Sherbakov. Yo le conocía muy bien y estaba fresco en mi memoria que murió repentinamente. Era un tipo duro, carismático, brutal. Y según recuerdo ahora, después de algún fin de semana fuimos a trabajar y nos enteramos de que Valera se había ido. Algo le había pasado en el corazón. Comparamos estos hechos, dijo Dmitry Andrianov, investigador del caso del envenenador. De un simple delito doméstico se pasó inmediatamente a un nivel superior. Subió la apuesta. Mataron a un investigador. Unos meses antes de que mataran al investigador policial Valery Sherbakov, en el invierno de 2006, Vyacheslav Solovyov fue llevado a la comisaría del distrito de Tserchinsky de la ciudad. En una pelea de borrachos, el envenenador apuñaló con un cuchillo a un visitante del bar. En aquel momento, el maníaco acababa de matar a la anciana abuela de su amante y se había mudado a un piso comunitario con una familia joven. En el departamento, el investigador trató estrictamente a Solovyov. Se confiscaron los objetos manchados de sangre del maníaco. El departamento no prestó atención a las lamentaciones de Solovyov sobre su diabetes y su mala salud. Valery, cuando investigó el caso, se tomó la diabetes a la ligera. Solovyov lo recordaba. A principios de mayo, después del juicio, Solovyov fue al departamento a recoger los objetos incautados. Mientras Valery iba a recogerlos, Vyacheslav ya les había puesto veneno con una mano disecada. Solovyov recordó que el investigador siempre tenía una taza sobre la mesa, recordó Dmitry Andrianov. Valery Sherbakov bebió el café envenenado. Pronto tuvo dificultad para respirar, mareos. La fuerte salud del investigador se minó. Durante muchos meses, Sherbakov luchó contra una extraña enfermedad. Sin embargo, cada día iba a peor. El 10 de septiembre de 2006 murió en su piso. Le dejaron una esposa y un hijo pequeño. El padre del envenenador acudió a los investigadores. Cuando se formó el cuadro, el grupo operativo de investigación se enfrentó a un problema. Normalmente estos casos se investigan sobre pistas calientes. Y en el caso de Solovyov, la mayoría de los asesinatos ocurrieron no hace ni un año. La basa era que Solovyov no lo sabía. Teníamos que estar al tanto, pero con perfil bajo. Interrogamos discretamente a la gente, viajamos a los lugares donde vivía y trabajaba Solovyov. Pero, en principio, no llevó a ninguna parte. Todo se reducía a que la gente se limitaba a describir lo sucedido. Sí, el testimonio era valioso, pero no había ningún clavo que lo sujetara. Recuerda el investigador Dmitry Andrianov. Además, había información de que Solovyov iba a conseguir trabajo en la fábrica de pescado. Y teníamos miedo de que pusiera veneno en las latas de conservas. Eso también influyó. El grupo de trabajo se dio cuenta de que Solovyov tenía que ser detenido. Los investigadores idearon un plan. Localizar al envenenador, detenerlo durante un tiempo, registrar su trabajo y su casa y luego interrogarlo. Estaba claro. Mientras nosotros jugábamos a la táctica, él podía envenenar a otra persona. El precio era alto. Investigador envenenador. En todo este alboroto, el padre de Solovyov, Valery Beniaminovich, acudió a mí. Yo ya tenía experiencia en comunicarme con familiares. Pensé que empezaría ahora. El hombre ya ha sufrido bastante y cosas así. Pero vino y me lo describió todo con calma, claridad y cronológicamente. Dijo que él mismo sospechaba de su hijo. Pero los sentimientos paternales luchaban en él y no había pruebas directas. Buscar. Agatha Christie. Interrogatorio. El padre del envenenador mantuvo una larga charla con el investigador. Habló de su hijo, de la muerte de su nieta, de su nuera, sobre el dolor paterno. La madre de Solovyov era una buena persona. Su padre era supervisor en una de las fábricas más grandes de Yaroslavl. No es un asunto de ellos. Simplemente algo ocurrió en la vida de Vyacheslav que le hizo ser así. Solovyov sirvió en el Cáucaso cuando era joven. Allí sufrió una lesión en la cabeza. Y su padre supuso que durante el servicio revisó su vida, cambió su visión de las cosas. Dijo Dmitri Andrianov. Mi padre llamaba a cada cosa por su nombre, que estaba decepcionado por decirlo suavemente. Dijo que él también tenía la culpa. Después de la conversación con el padre del envenenador, el investigador junto con el grupo de trabajo fue a registrar el piso de Solovyov. Los resultados no fueron concluyentes. Los investigadores no encontraron el veneno, pero sí la novela de Agatha Christie, La villa del caballo blanco. La trama del libro es la siguiente. Una organización de sicarios profesionales hace apuestas con distintas personas. Los asesinos, disfrazados de asistentes sociales, iban a ver a las personas que les encargaban y las envenenaban. Esto se descubrió más tarde porque a una de las víctimas se le empezó a caer el pelo, explicó el investigador. Incluso se leyeron extractos del libro ante el tribunal. Tras el registro, tal y como habían planeado los investigadores, comenzó el interrogatorio. Oficialmente, Solovyov no tenía nada que mostrar. Dmitry Andrianov se limitó a interrogar a Solovyov sobre los detalles de su vida con las víctimas. El envenenador se comportó con seguridad. Exteriormente estaba completamente tranquilo. Hacia el final se volvió menos seco. Empezó a razonar, a recordar. Hablamos con él un poco más extraoficialmente. Cuatro horas más tarde nos separamos y hacia el anochecer recibí una llamada telefónica, explicó el investigador. Me dijeron que Solovyov había escrito una confesión. El propio envenenador se presentó ante los investigadores, confesó los asesinatos y accedió a mostrar el lugar donde escondió el veneno. Los agentes se desplazaron al lugar de trabajo de Solovyov. Mostró un pequeño frasco escondido fuera del edificio. Contenía 38 gramos de veneno. Eso sería suficiente para 100 personas. Solovyov puso como condición ser interrogado por el fiscal adjunto de la ciudad. En este interrogatorio lo contó todo, dijo Dmitry Andrianov. El maníaco explicó que mataba a sus mujeres porque estaba harto de ellas. No es ningún secreto que las mujeres son celosas. El cansancio se acumulaba en la relación. No sabía cómo romper. Vyacheslav Solovyov, el envenenador. Razonaba con sensatez y seriedad. Conocía el valor de la palabra. Su motivo parecía inverosímil. ¿Cómo podría hacerle eso a su hija? Poner caviar envenenado y no pensar que la niña podría tomarlo. Nos dimos cuenta de que Solovyov estaba mejorando decentemente su situación financiera. Muere la esposa, menos dueños en el piso, la hija y Solovyov se convierte en el único propietario. Como era jugador, tenía deudas. Pero el propio Solovyov negó tal motivo, explicó el investigador. Durante los interrogatorios, Solovyov se mantuvo imperturbable. El interés de sus ojos se despertó solo cuando contó los preparativos y cálculos del veneno que estaba haciendo. Tenía un interés morboso en hacer algo complicado de lo que nadie se diera cuenta. Investigador del envenenador. Cuando confesó, quedó claro que era necesario exhumar los cuerpos de las víctimas, porque quedaban restos del veneno en el hígado, el pelo y los huesos. El momento de la exhumación fue emocionalmente difícil. Es un procedimiento que requiere la presencia de familiares. Y María, la madre del niño, apenas se había recuperado un poco de lo ocurrido. Fue duro para ella verlo, suspiró el investigador. Delante de ella sacaban del suelo un pequeño ataúd. Los vecinos del edificio de Sixteen Plantas donde Solovyov cometió sus primeros asesinatos aún recuerdan al terrible vecino. Y a su sonriente hija y a su mujer, que periódicamente pedía ayuda a los vecinos para arreglar la fontanería. Su mujer era encantadora. Una vez le pidió que les arreglara el grifo de la cocina, dijo un antiguo vecino del envenenador. Recuerdo que su nueve burdeos estaba siempre aparcado en nuestra entrada. Parecía un tipo normal y corriente. Solo vivía en el piso 13. Supongo que vivía en el piso 13 por una razón. Recorrimos el bloque de pisos por todos lados. Buscábamos vecinos que conocieran a Vyacheslav Solovyov. En la esquina de la casa encontramos a una pensionista menuda con una boina roja. ¿Conocía a Vyacheslav Solovyov? Claro que le conozco, nos dijo la mujer. Mi ex marido trabajaba con él, tomaban café juntos y entonces el marido murió de repente. Su corazón. Más tarde, cuando Solovyov fue capturado, dijo que quería envenenar a mi marido también. Dijo, yo también envenené a mi Kalich. Me ofrecieron exhumar el cuerpo de Misha en ese momento, pero respondí que no lo haría. Durante la investigación, Solovyov fue sometido a un examen psiquiátrico. Lo encontraron completamente cuerdo, excepto por la sociopatía. Creo que escribió una confesión, porque al final un criminal siempre quiere ser expuesto. Quiere presumir. Sin embargo, había un poco de remordimiento en él. Especialmente sobre su hija, a pesar de que es una máquina de piel gruesa. Quizá pensó que tenía una oportunidad. Se encogió de hombros el investigador. Se dio cuenta de que solo con una declaración de culpabilidad había la más mínima posibilidad de que no lo condenaran a cadena perpetua. En el juicio, Vyacheslav Solovyov se comportó con una calma atroz. Pido que se me imponga una pena que no esté relacionada con la cadena perpetua, pidió al juez sin emoción. La petición no sirvió de nada. El 26 de junio de 2008, el tribunal declaró a Solovyov culpable de seis asesinatos y dos intentos de asesinato. El envenenador fue condenado a cadena perpetua, pero la vida del maníaco no duró mucho después. En la noche del Onal II de diciembre de 2008, Vyacheslav Solovyov murió en la celda del centro de detención. El examen forense estableció que la causa de la muerte fue flemón, inflamación purulenta de los tejidos subcutáneos. Los expertos expresaron la opinión de que la salud de Solovyov para entonces había sido completamente dañada por experimentos con venenos, muchos de los cuales había probado en sí mismo. Los expertos expresaron la opinión de que la salud de Solovyov murió en la celda del